Las armas siempre han sido objetos importantes y valiosos para la vida de los seres humanos. Sin embargo, existen muchos modelos y prototipos que tal vez te resulten algo curiosos. Así es, desde un bolígrafo o pistola hasta un rifle con puntería perfecta. Si es que quieres conocer estas armas y otras más, pues quédate viendo este video. Hoy conocerás 8 armas futuristas que ya existen. Disparar a tu adversario o a cualquier otro objetivo sin exponerse uno mismo, esto es lo que puede hacer Corner Shot. Un accesorio de arma de fuego que consiste en un armazón giratorio y una cámara, que permite al usuario apuntar a sus objetivos sin apenas acercarse. El Corner Shot fue diseñado para facilitar la labor de los cuerpos de fuerzas especiales, en las situaciones más comprometidas, como lo puede ser una operación antiterrorista o un secuestro. El dispositivo está disponible en diversas versiones. Se le pueden montar diferentes accesorios, como cámaras, kicks de transmisión nocturna, luz inflarroja y linternas tácticas. El set incluye cámaras intercambiables opcionales, así como una culata plegable y un carril universal estándar. El funcionamiento es aparentemente sencillo. Se monta el accesorio sobre el final de la pistola, donde se dobla horizontalmente hasta 60 grados. En el borde están situados una cámara digital y una linterna. En el lado opuesto del soporte se encuentra la pantalla de la cámara con el cual podrás controlar los demás accesorios. Antes de continuar, quisiera comentarles de un servicio de mensajería que realmente me sorprendió. Bongo es un monito espía que sabe todo sobre ti y tu futuro. Y sinceramente no me lo creía. Y es que como ese monito con lentes va a saber tanto sobre mí. Así que para sacarme de dudas, lo probé. Y me dejó boquiabierto con su respuesta. Y es que no solo acertó que estábamos planeando con un grupo de amigos ir a la premiere cuando se llegue a estrenar Avengers 4. Sino que también adivinó el nombre de mi amiga. Y me dijo que no me llegó a invitar a una de sus presentaciones. Que ni enterado estaba. Ahora entiendo por qué ese día no me contestó los mensajes. Tal vez me enojé un poco, pero la curiosidad me mataba. Y le dije, bongo, cuéntame más. Y pues, qué más decir. Adivinó que me encantaban las motocicletas. E incluso adivinó el color de la mía. En serio, bongo, ¿quién eres? Ya empiezas a asustarme, amigo. Algo que predijo es que este año llegaremos al millón de suscriptores. Y eso es genial. Espero que sea así. O si no, bongo, ya verás. Deberías enviarle un mensaje a bongo en este momento. Tan solo escribe en el mensaje la palabra clave, más tu nombre completo y tu ciudad. En este caso, la palabra clave que yo usé es sorpréndeme. Y una vez que lo hagas, mándame las capturas a mi Instagram para saber qué te respondió. Pregúntale lo que quieras. Sobre tu futuro, sobre tus amigos, sobre tus amores, sobre tus ex, si es que todavía piensan en ti, o cualquier cosa. Te estaré dejando más información sobre esto en la descripción del video. Continuemos. Lifecar es un arma de un solo disparo de aproximadamente el tamaño de una tarjeta de crédito. Tiene aproximadamente media pulgada de grosor y pesa menos de 200 gramos. Mide aproximadamente 5 centímetros de altura y 7,6 centímetros de longitud. Además, está fabricada con aluminio y acero inoxidable, para hacerla más pequeña. La llaman la última arma que querrás llevar. Y tienen razón, porque esta arma es pequeña, discreta y capaz de esconderse de una forma muy sutil, tanto así que nadie se daría cuenta que llevas un arma en el bolsillo. Este diseño tardó aproximadamente 7 años en desarrollarse. Cuenta con características similares a cualquier otra arma común y corriente. Su precio es de 399 dólares. Entonces, ¿la comprarías? Dicen que la pluma es más poderosa que la espada, pero todos saben que eso no es una afirmación literal. En este caso, sin embargo, podría ser. El bolígrafo que se ve aquí, en realidad, es una pistola de un solo disparo, que se abre como un juguete de los Transformers para revelar un pequeño gatillo. Es un poco más grande que los bolígrafos a lo que estamos acostumbrados. La carga no es exactamente rápida, ya que debe desenroscar el cañón de la pistola para cargarla o descargarla. Para dispararlo, debes tirar de él y doblarlo, girar un seguro y apretar el gatillo. Genial, ¿verdad? La creatividad de las personas, sin duda, es muy impresionante. Puede que este bolígrafo te llegue a servir en un momento donde menos te lo esperes. ¿Y tú? ¿Lo usarías? El Magpul FMG-9 es un prototipo para una nueva generación de subfusiles plegables, diseñado por Magpul Industries en 2008. Inspirado en el subfusil plegable soviético PP-90, al igual que otros subfusiles plegables, puede ser empleado para porte oculto y también para camuflarse como cualquier otro objeto. Desde un pequeño paquete hasta una batería de laptop adicional. Algo curioso es que está hecho de un polímero ligero en lugar de metal. Y esto es genial, porque es más delgado y sencillo de transportar. Además, es lo suficientemente pequeño como para caber en el bolsillo trasero de cualquier pantalón. Mide 26.2 centímetros de largo cuando está plegado y 50.3 centímetros al desplegarse. Fue especialmente desarrollado para los agentes de protección personal, tales como el Servicio Segredo de los Estados Unidos. Aún es un prototipo, por lo que se desconoce si ha sido fabricado en grandes cantidades para agencias policiales. Ser víctima de crímenes violentos es terrible, pero gracias a Yellow Jacket, esto puede dejar de ser así. Yellow Jacket es una funda para tu celular que incorpora una pistola paralizante, capaz de emitir una corriente de hasta 18.000 voltios. La funda está hecha de caucho termoplástico y está disponible en nueve colores. Actualmente está disponible para que lo pidas por su web, pero la compra será limitada según las leyes de tu país. En países extranjeros, Yellow Jacket debe venderse a través de distribuidores autorizados por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. En cuanto a la funda, como se puede ver en las imágenes, es más robusta que una funda normal, pero desde luego que ocupa menos espacio que llevar un táser en el bolsillo. Además, es más seguro, ya que lo tenemos a la mano. Yo creo que sería de mucha ayuda en una situación de peligro inesperado. ¿Tú qué opinas? Armatics anunció una vez más que libraría su pistola inteligente para sacarla al mercado el próximo año. La fama de Armatics se debe a que la pistola solo se dispara cuando se usa el reloj correcto. Cuando el reloj no está cerca, un bloque metálico se mueve para evitar que el percutor se mueva, lo que desactiva el arma de fuego. Cuando el reloj está cerca de la pistola, el pequeño motor lo saca del camino, lo que permite que se active y pueda usarse. Esto es un mecanismo de seguridad muy innovador que tan solo vemos en las películas, pero ya es una realidad. Pero, ¿qué pasaría con la resistencia al agua? ¿Todavía funcionaría si se cae un par de veces o si se daña ligeramente? Son algunas de las dudas que todavía no pueden ser respondidas. Sin embargo, hasta ahora, se puede ver una pistola inteligente de funciones correctas, segura y confiable. El tiempo nos dirá qué tan inteligente es. En la actualidad tenemos los autos inteligentes, los teléfonos inteligentes e incluso televisores inteligentes y mucho más. Y bueno, ahora tenemos un rifle inteligente. Así es, estamos ante el primer rifle realmente inteligente fabricado hasta ahora. Esta nueva tecnología que posee este rifle toma en cuenta la humedad, el viento y la típica caída balística que se esperaría de una bala disparada según la distancia donde te encuentres. Este rifle cuenta con un buscador de alcance de láser incorporado, una computadora balística y un transmisor de Wi-Fi para transmitir video y audio en vivo a un iPad o tablet cercana. Para garantizar la precisión es como un videojuego, pero aquí es donde es diferente. Aprietas el gatillo, pero el arma decide cuándo disparar. Solo se va a disparar cuando el arma ha sido apuntada exactamente en el lugar correcto. Teniendo en cuenta docenas de variables incluido el viento, la sacudida de disparo y la distancia en la que se encuentra el objetivo. Para disparar, primero marcas a tu objetivo usando el botón cerca del gatillo. Una vez que lo tengas seleccionado, lo iluminará con el láser incorporado y así tu objetivo se marcará con un punto rojo en la pantalla. El rifle también ofrece una aplicación móvil, permitiendo a los cazadores obtener consejos instantáneos por parte de expertos que usan Internet. Un rifle que dispara balas que siguen a sus blancos, sin duda el futuro es hoy viejo. Esta empresa americana recién de formación ha desarrollado un smartphone que se convierte en una pistola, al que ha bautizado bajo el nombre Idealconcel, que en español sería el camuflaje ideal. En realidad, no se trata de un smartphone convertible en pistola, sino justamente lo contrario, una pistola que se camufla como un smartphone. Esta arma de fuego con apariencia de smartphone te va a costar 395 dólares y comenzará a venderse a fines de este año. La empresa asegura que ha recibido más de 2.500 mails de personas que querían comprar la pistola. No obstante, las armas camufladas exigen un permiso adicional al del propio permiso de armas y no todos los estados americanos las aceptan sin una justificación. Como vemos, es muy similar a un smartphone, pero cuando la carcasa se desliza para abajo, se revela un gatillo que permite disparar un arma de doble cañón de calibre 38. Dispone además de un cancho para poder llevarla en el cinturón, sin perder la apariencia del smartphone. Sería de mucha utilidad, sobre todo aquí en los países latinoamericanos, donde uno de los objetos más robados por los delincuentes son precisamente los smartphones. Ahora creo que con esta arma, las cosas serán algo diferentes. Esta arma, fuera de lo común con forma de bazooka, sirve para atrapar drones. Gracias a un proyectil con forma de cohete, impulsado con gas comprimido, lanza una red cuando se aproxima al objetivo. Por lo tanto, puede capturar el dron y saber a quién le pertenece, sin que sufra muchos daños, porque cuenta con un paracaídas. Además, se puede recargar de forma rápida en menos de 10 segundos. Dentro de unos años, será más común ver a los empleados de seguridad cargar armas como estas. Todavía no se ha trascendido el precio que tendrá ni cuándo estará disponible, pero lo que sí está claro es que esta arma de unos 10 kilos aproximadamente, los empleados de seguridad de los aeropuertos y otras áreas restringidas puedan cazar a los drones desde una distancia de hasta 100 metros. El uso de los drones se ha extendido por todo el mundo en los últimos años y los avances y las tendencias en tecnología predicen que la fiebre por estos aparatos voladores no ha hecho más que empezar. Por el aumento de su uso ha llevado a crear leyes que lo prohíben y lo restringen, como espiar a tu vecina. En algunos casos, se han entrenado animales o usan otros drones para capturarlos, pero esta empresa británica ha creado el arma definitiva para derribarlos. ¿Y tú? ¿Te ves derribando drones con una Skywall? Sería genial, ¿verdad? Pero bueno, si es que te gustó este video y quisieras ver más, ¡Gracias!